Por favor Carabinero ¿Por qué me toma del brazo? Lárgueme la manga ¿Por qué me toma del brazo? Lárgueme la manga Es que usted nunca le ha puesto Entre pecho y espinazo Lárgueme la manga Por favor Carabinero Lárgueme la manga Yo vengo de un casorio Re contra bueno Y le digo al pincho Como chilenos Lárgueme la manga Yo vengo de un casorio Re contra bueno Lárgueme la manga Como chilenos Vengo de un casorio Vengo de un casorio Vengo de un casorio Y usted dale que dale Que estoy curao Lárgueme la manga Y no fuera por eso La pincha me lleva ahí preso Fim 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 Gracias.